Capítulo 23 Nutriendo la cultura para empresarios, administradores, gerentes ¿Competencias blandas? Constantemente escuchamos hablar de competencias duras y blandas en el ámbito laboral y desde esa definición de base peyorativa e indirectamente calificadora construimos todo un contexto en el cual aparentemente es más importante estar cualificado técnicamente para un cargo que posee las habilidades de gestión humana necesarias para que ese conocimiento se exprese y aplique correctamente Esta presuposición es un vestigio más de la concepción mecanicista del ser humano y de las organizaciones por demás añeja y descuadernada por la experiencia que acompañó la revolución industrial y al posiluminismo pero que desafortunadamente aún se encuentra muy presente entre nosotros En toda empresa las personas son el centro y el eje sobre el cual giran los procesos y funcionan las máquinas El ser humano no es una máquina Siente, piensa, tiene caprichos, sueños, temores y esperanzas Está ampliamente demostrado que sin un trabajador operario de una sencilla ensambladora de piezas ha tenido una fuerte discusión en su hogar y llega estresado al lugar de trabajo comete más errores, rinde menos y afecta el clima laboral y la eficiencia de sus compañeros ¿Cuántas veces nos encontramos frente a un individuo altamente calificado desde el punto de vista académico que al entrar a formar parte de un equipo de alto desempeño o liderar como gerente de proyectos una división organizacional diferente a la que ya conoce y gestiona, genera un cabo relacional a su alrededor y destruye el clima el contexto de comunicación tan necesario para el funcionamiento y la productividad del equipo ¿Cuántas veces encontramos a un trabajador directivo que ha destacado en una compañía que al ser contratado para ejercer el mismo cargo en otra organización se encuentra con serias dificultades culturales y de adaptación y fracasa? No se trata para nada de personas carentes de una alta inteligencia operativa son calificados, corresponden al perfil técnico del cargo pero no funcionan ¿Por qué? La razón ha de buscarse en su nivel de inteligencia emocional y social en su estilo de comunicación y liderazgo en sus capacidades para trabajar en equipo y alienarse con su objetivo común particular Por otro lado nos encontramos también con frecuencia aquellos individuos que sin haber destacado académicamente durante sus periodos de formación descoyan con habilidades sociales, emocionales, adaptativas y estrategias que hacen que su desempeño y curva de aprendizaje sea excelente y sobrepase toda esa expectativa Desde esa expectativa ¿Qué es duro? ¿Qué es blando? En nuestra cultura se valora más la dureza que la sensibilidad la potencia que la adaptabilidad ya es hora de cambiar los peyorativos epitetos de duras y blandas que asignemos a las competencias En Desert Racing preferimos llamarlos competencias técnicas y competencias de gestión humana con el fin de darle a cada una de ellas su lugar y revelancia reconociendo que tienen que ver con dominios completamente diferentes complementarios, inseparables, más no comparables Las competencias de gestión humana blandas son siempre transversales En toda empresa el ser humano es el centro y el eje sobre el cual giran los procesos y funcionan las máquinas Tenga muy bien claro señores gerentes empresarios y administradores Nutriendo la cultura Carlos Eduardo Villegas Capítulo 23 Canal Carlos Eduardo Villegas Ortega en Youtube Para profesionales Paramos Period Paramos